¿Qué es el cartel elegido? Si todos los elementos son suyos y demás, que bueno, que ya sé que sí. La verdad es que sí, este año la verdad es que ha tenido una calidad muy alta, ha habido otros años un poquito más flojitos, como sabéis todos, y también ha habido otros años más numerosos y hemos estado bastante más tiempo. Ahora, todo lo que había, pues una de las cosas que yo he valorado es la presencia de los elementos de la feria en sí como tal y de Linares como ciudad, lógicamente. Que identifique claramente, pero que tampoco sea muy recargado, porque una de las cosas que yo siempre pongo en valor es que tenga legibilidad, o sea, que sea un cartel que tanto que lo vea muy retirado, que lo vea cerca, pues que ya vea esa representación gráfica y por supuesto que también sea legible en lo que es el texto que viene. ¿Qué es el cartel? Pues la verdad que siempre cuando hago, llevo ya más de 15 años presentándome a este tipo de eventos y la verdad que el cartel, lo primero que siempre hago es pensar en Linares, los elementos de Linares y el ambiente, o sea, que sea, el cartel sobre todo es muy sobrio, muy elegante. He querido hacer una cosa no muy recargada y la verdad que lo hemos conseguido. ¿Qué supone para ti? Pues a mí ahora mismo es que ni me lo creo, ni me lo creo, porque siempre he estado ahí a ver, a ver, a ver, pero este año es una alegría inmensa, 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 la verdad. ¿No estaba disponible a comunicarme? No, 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 nada, 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 ni a mi padre, ni a mi hermano, ni a nadie, 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 todavía vamos, o sea, que ahora me empezaré ya con las llamadas y demás. Pues sí, ya el primer pistoletazo de salida para lo que ya queda poco para la feria, estamos contentos porque este año ha habido más participación que el año pasado, se han presentado 20 trabajos y, bueno, entre los que destacamos la originalidad, tanto creativa como plástica, que son uno de los requisitos que se valoran en las bases, también que simbolicen los motivos más importantes de nuestras ferias y que además sirvan para promocionar y para invitar la visita de todos los turistas, todas las personas que nos quieran acompañar en nuestra semana grande. Bueno, hemos contado en el jurado con la comisión de festejos, todos los integrantes de la comisión informativa de festejos y también se le ha invitado a Cámara de Comercio, a CIN y a las asociaciones de vecinos que no han podido asistir, pero también se les había invitado. Quiero agradecer una vez más el asesoramiento de dos personas expertas en la creatividad de contenido y en todo lo que es el diseño gráfico. Así que nada, estamos muy contentos de que ya tenemos el cartel de feria que, como sabéis, se distribuirá por todos los establecimientos y los puntos del ayuntamiento, de espacios del ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.